La carrera de periodismo inició un proceso de autoevaluación y autorregulación con el objetivo de mejorar su plan de estudios en el bachillerato de periodismo y la licenciatura con sus respectivos énfasis en periodismo social y producción radiofónica. En este proceso de autoevaluación se han involucrado actores muy importantes, entre ellos mencionamos los estudiantes, son los actores vitales y esenciales en el proceso de la acreditación. La escuela adapta su malla curricular a los nuevos requerimientos y necesidades del mercado laboral. Para ello, la escuela es comparada con los referentes universales impuestos en un ámbito internacional. El segundo actor es la constelación docente, punto relevante para el proceso de acreditación. Los académicos iniciaron con las capacitaciones docentes, entre ellas los cursos de didáctica, la investigación científica, la evaluación, entre otros. Los docentes son evaluados con diversas estrategias para corroborar su desempeño académico que propicia el mejoramiento continuo en pro de los estudiantes. Los profesores son retroalimentados en los procesos de evaluación, impulsando los niveles de calidad constante en la carrera de periodismo. Los profesores reciben los incentivos y las menciones académicas según establece el escalafón o régimen docente que permite ascender con las siguientes nomenclaturas. Entre ellas menciono profesor asistente, profesor instructor, profesor adjunto, profesor emérito y la máxima distinción como profesor catedrático. En el escalafón docente se indica cuáles son los requisitos para optar por cada uno de estos ascensos en el ámbito docente. La universidad y la escuela de periodismo propician lugares de encuentro para la discusión de los temas académicos, como la dirección de carrera, la sala de profesores, el auditorio, la biblioteca y otros puntos de reunión académicos en el recinto universitario. Asimismo, la escuela de periodismo y el comité de autoevaluación iniciaron la revisión del plan de estudios de la carrera, la actualización de los programas y la bibliografía de los cursos. En la reforma de la malla curricular se incluirán los cursos optativos, los cursos multimedia y la interacción con las redes sociales. Una mayoría de los cursos de la carrera tienen salidas o giras académicas que permiten complementar la teoría con la práctica, simulando actividades reales de la cobertura de los hechos noticiosos. Además, la inclusión de las pruebas de grado como otra modalidad de graduación. Estas pruebas estarán enfocadas en las siguientes áreas, periodismo escrito y géneros periodísticos, producción audiovisual y formato multimedia, producción en radio, comunicación organizacional y periodismo institucional, ética, teontología profesional y legislación en comunicación. En las actividades académicas de extensión o proyección social participa la comunidad universitaria con los estudiantes, los profesores, entre otros. Por último, la dirección de carrera impulsa la ampliación de los convenios para fortalecer los contactos con los empleadores y garantizar los espacios de práctica profesional que desarrollarán nuestros educados. Todas estas gestiones de la dirección y su tipo de trabajo señalan un horizonte. Avanzamos juntos, con pasos firmes, hacia la acreditación con el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior SINADES.